43 estudiantes llevó el estado detenidos y ya luego se excusó diciendo el narco ha sido y las madres preguntando los han visto por aquí los han visto por aquí los padres van llorando Les cuento lo que yo vi, les cuento lo que yo vi, que los padres van llorando, que los padres van llorando. Les cuento lo que yo vi, les cuento lo que yo vi, que los padres van llorando. ¿A dónde van, a dónde van? Los que desaparecen regresarán, regresarán, porque no se tristecen. La nación ya no creyó que esto sea un caso aislado, ay, que esto sea un caso aislado. La nación ya no creyó que esto fuera un caso aislado, que esto fuera un caso aislado. La nación ya no creyó. Lo sabes tú, lo sé yo, es política de Estado, ay, la nación ya no creyó. Que esto sea un caso aislado. Lo sabes tú y lo sé yo, esto es política de Estado, la nación ya no creyó que esto fuera un caso aislado. ¿A dónde van, a dónde van? Los que desaparecen regresarán, regresarán, porque no se tristecen. ¡Veo a dónde van, a dónde van, a dónde van? Música Las promesas del gobierno, búsqueda e investigación, búsqueda e investigación, las promesas del gobierno. Las promesas del gobierno, búsqueda, investigación, búsqueda, investigación, las promesas del gobierno. El país es un infierno, va lleno de corrupción, está lleno de corrupción. El país es un infierno, el país es un infierno, puritita corrupción, puritita corrupción, el país es un infierno. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los que desaparecen, regresarán, regresarán, porque no se tristecen. El silencio se quebró. Más mentiras no creemos, más mentiras no creemos, el silencio se quebró. El silencio se quebró, más mentiras no creemos, más mentiras no creemos, el silencio se quebró. Porque vivos los llevo, y así vivos los queremos, el silencio se quebró, más mentiras no creemos. Porque vivos los llevo, y así vivos los queremos, el silencio se quebró, más mentiras no creemos. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los que desaparecen, regresarán, regresarán, porque no se tristecen. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los que desaparecen, regresarán, regresarán.